7.27 de la mañana, a esta hora le doy la bienvenida a este espacio al presidente de la Comisión de Fiscalización, el asambleísta Fernando Villavicencio. Buenos días, asambleísta, gracias por estar con nosotros. Buen día, Liz, aquí salvándome ayer de violencias, de amenazas y de agresiones. Aún sigo vivo. Y antes de hablar de esto, de lo que está sucediendo, los ánimos caldeados en la asamblea, hace menos de 10 minutos, un diario del país, Diario del Universo, publica ya que el informe borrador no recomienda el enjuiciamiento político a Guillermo Lazo. Se filtró información asambleísta, eso estaría incluido entonces en el informe que propondrán ante la Comisión de Fiscalización para el análisis. Bueno, anoche recibí el informe borrador del equipo técnico de la Comisión de Fiscalización y entiendo que a esta hora ya Secretaría de la Comisión de Fiscalización habrá notificado a los miembros de la mesa y habrá convocado a la sesión para el día de mañana en la que conoceremos, trataremos y debatiremos este informe borrador presentado por el equipo técnico. ¿Pero esa es la recomendación? ¿Sería que no prospere este juicio político a Guillermo Lazo? Hay algunas conclusiones y recomendaciones, no quisiera ahondar en ellas, sino un poco abordar lo que ha significado el tratamiento, el procesamiento de las pruebas de cargo y de descargo que pueden llegar o llevar a una conclusión de esa naturaleza. Pero en efecto, esa es la recomendación central, en las próximas horas se va a conocer y efectivamente puedo compartir con usted, Luis, ya que un medio de comunicación lo ha hecho. La recomendación señala, una vez analizadas las pruebas de cargo y descargo, así como la contestación a las acusaciones políticas presentadas, la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político sobre la base de los aportes y comparecencias dentro de la actuación de pruebas, así como las pruebas documentales recibidas, concluye que el señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador no ha incurrido en el presunto delito de peculado establecido en el artículo 129, numeral 2, de la Constitución de la República del Ecuador. Esta comisión resuelve no recomendar el enjuiciamiento político del presidente constitucional del Ecuador en cumplimiento de funciones establecidas en el artículo 129 de la Constitución de la República en concordancia con los artículos 86 al 95 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Este informe que bordean las 200 páginas está ya, entiendo, a esta hora, espero no equivocarme, en manos de los legisladores de la mesa de fiscalización y el día de mañana, a partir de las 9 o 10 de la mañana, se abrirá el debate para conocer y votar este informe. Yo quiero aclarar, Liz, que es completamente falso aquel pronunciamiento de un joven legislador que de forma violenta ayer intentó agredirme, de que la Comisión de Fiscalización va a archivar el juicio político. No estamos en capacidad jurídica de hacerlo. Permítame leer el artículo 91, leerle al asambleísta, al joven abogado, el artículo 91 de la Ley Orgánica, que dice, vencido el plazo de actuación de la prueba señalado en el artículo anterior, la Comisión de Fiscalización y Control Político remitirá a la Presidenta o al Presidente de la Asamblea Nacional, en el plazo máximo de 10 días, improrrogables, un informe motivado para conocimiento del Pleno que especificará las razones por las cuales recomienda o no el enjuiciamiento político del Presidente de la República. En ninguna parte se dice que tiene que haber un informe de minoría o un informe de posiciones. Nosotros hemos elaborado el equipo técnico, pese a las amenazas a la violencia, al terror que generaron en las últimas horas, los asambleístas de UNES, Social Cristianos y el señor Bruno Segovia, hemos elaborado y concluido el informe en el que, acabo de mencionarlo, se recomienda que no hay causales para enjuiciar y destituir al Presidente Guillermo Raza. ¿Se puede prever, asambleístas Villavicencio, cuál va a ser la reacción? Pero ya se puede prever cuál va a ser la reacción de esa mayoría de la Comisión de Fiscalización tras lo que se vio el día de ayer. Ellos fueron a solicitar la renuncia precisamente del equipo que estaba elaborando ese informe por todas las dudas que le genera, han dicho ellos, e incluso a usted lo han calificado como abogado del Presidente Guillermo Raza dentro de todo este proceso. Ayer le decía al abogado Neira, le decía, oiga abogado, ¿quién mismo es el abogado del Presidente Raza? Mire, ellos, los interpelantes, los acusadores, han sido tan mediocres, hasta el día de hoy no han podido presentar una sola prueba. En la fase de exposición de la prueba, no pudieron presentar una sola prueba. Entonces, como siempre he dicho, esos futbolistas malos, mediocres, siempre acaban acusando al árbitro y le dicen árbitro ladrón. Yo le pido a la asambleísta Viviana Veloz públicamente, presénteme una prueba. Es más, le exijo que presente al país el contrato firmado firmado durante el gobierno del Presidente Lazo el mes de julio del año 2022 entre Amazonas Tankers Pool y Flopec-EP. Usted, asambleísta Veloz, y los cuatro legisladores acusadores presentaron esa como prueba y ese contrato no existe. Lo dice aquí en el documento remitido por la empresa pública Flopec. Pero ella estuvo ayer en este espacio asambleísta y ella decía que las pruebas existen, que está ese informe de Contraloría que recomendaba que había que concluir ese contrato entre Amazonas Tankers y Flopec. Le están las declaraciones del señor Estupiñán que los números solamente arrojaban pérdidas para el Estado y un perjuicio para el Estado. Son dos de los puntos que ella volvió a mencionar el día de ayer en este espacio. Ese es el problema con los asambleístas que no leen o no saben leer. La Corte Constitucional, si usted me permite, Liz, porque hay que ser serios, estamos jugando con la estabilidad de este país. Aquí está la acusación, el hecho 7, número 7, hecho base 7, que la Corte Constitucional calificó y admitió a juicio político. Dice claramente, en julio del año 2022, Flopec firmó un nuevo contrato de transporte de material petrolero con la compañía Amazonas Tankers Pool. Esta es la prueba que debía presentar la asambleísta Veloz y los acusadores. Y no presentaron y no tienen porque no existe. Y mire lo que dice la Corte Constitucional. Si me permite, Liz, el examen especial de la Contraloría en la acusación debe entenderse como un antecedente relevante respecto al nuevo contrato firmado entre el Estado y Amazonas Tankers Pool, así como para contextualizar la inferencia de que este nuevo contrato, este supuestamente firmado en julio del 2022, se firmó pese a que el presidente de la República habría tenido conocimiento del informe referido. ¿Qué es lo que está diciendo la Corte Constitucional? Solo esto tenía que probarse en la Comisión de Fiscalización. Que como existió un informe de la Contraloría determinando perjuicios del año 2020 en el gobierno de Moreno, ese contrato continuó y se firmó otro. Pero aquí está la prueba documental, el informe de Contraloría, que establece que el año 2020 efectivamente hay perjuicios, pero el 2021 y el 2022 hay ingresos por 177 millones de ganancias para la empresa pública. Es decir, ¿qué es lo que hizo el ICI ecuatoriano Flopec? Cumplió las recomendaciones de la Contraloría, no asambleísta veloz, usted le miente al país. La Contraloría General del Estado en ningún momento recomendó terminar con este contrato. Pero con todo eso hay un informe hoy que va a la Comisión. Con todo eso hay un informe que va a ir a la Comisión de Fiscalización y ahí la pregunta es, ¿qué pasa si no hay esos votos unánimes que vayan precisamente en la dirección de lo que el informe recomienda? El artículo 91, por eso ayer le he observado de la forma más amigable y metafórica al asambleísta Esteban Torres, que solicitó a la asesoría jurídica de la Asamblea Nacional un criterio jurídico para interpretar el artículo 91 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Yo por eso es que me he reído y le he hecho un parangón y discúlpenme, asambleísta Torres, y le ha dolido. Pero usted que es un gran abogado, usted sabe, yo sé sin ser abogado, que el único, la única institución que puede emitir un informe vinculante es la Procuraduría General del Estado, pero no un abogado de tercera de la Asamblea Nacional. Yo, estimada Liz, ecuatorianos, voy a hacer cumplir la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El artículo 91 establece claramente que la Comisión de Fiscalización, y lo dice el reglamento de las comisiones y de asesorías, quién elabora, el borrador, colegas de UNES y el Partido Social Cristiano, quienes elaboran el documento borrador, el informe, son los asesores de la Comisión, no ustedes. Los asambleístas conocemos el informe, lo haremos el día de mañana, y mañana ustedes pueden entrar a observar. Pero tiene que haber, ¿qué pasa si no hay una postura coincidente entre todos, asambleísta, mañana cuando ya observen ese informe? Si mañana el informe, que ya está en manos de los legisladores, que recomienda, voy a repetir la recomendación número 12 para que quede claro, si me permite, no recomendar el enjuiciamiento político del presidente constitucional de la República. Si mañana este informe motivado, que es lo que nos exige la ley y la corte constitucional, no recibe los votos suficientes, en esa condición yo remitiré al presidente de la Asamblea Nacional para que sea el pleno de la Asamblea Nacional el que resuelva. Entonces, asambleísta Torres, usted le mintió al país al decir que la Comisión de Fiscalización va a archivar. No asambleísta, no señores del correísmo, la Comisión de Fiscalización no está en capacidad de archivar ningún proyecto o ninguna decisión de juicio político en contra del presidente Lazo. Y asambleísta, para tenerlo claro, tampoco cabe entonces la presentación de un informe de minoría. No dice nada la ley y solo podemos hacer lo que está escrito. Esa es la enorme desesperación que tiene el asambleísta Torres y que tienen los correístas y su nueva adquisición, que es el asambleísta Bruno Segovia. Están enloquecidos porque la ley orgánica de la función legislativa no les permite presentar un informe de minoría y tampoco un informe de posiciones. Yo no tengo la culpa y si ustedes no saben leer, por Dios. ¿Y usted lo remitiría entonces al presidente de la asamblea en caso de que no haya unanimidad en la Comisión de Fiscalización junto con todo el expediente o netamente va el informe a donde el presidente Virgilio Saquicela? Este informe motivado, si recibe los votos de mayoría y se aprueba, va al presidente de la Asamblea Nacional. Si no recibe los votos de mayoría, también va al presidente de la Asamblea Nacional. Y obviamente me corresponde remitir una copia al presidente de la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional debe saber que los cuatro acusadores indujeron a error a la Corte Constitucional al haber señalado una prueba inexistente como es este contrato supuestamente firmado entre Flopec y Amazonas Tankers Pool en julio del año 2022. Asambleísta Veloz, si usted me lleva el contrato hoy a la Asamblea, yo voto a favor del juicio político. Gracias, Asambleísta Villavicencio, por haber estado con nosotros esta mañana aquí en 24 horas. Que tenga un buen día. Usted, Alicia.